Más de noche de prada y de noche de noche Mereza el paso por mí, el hombre bajo la cabeza No importa que tenga los sueldos, no vamos a pedir nada La pinta y en la bote, eh, 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 ya Que te vaya la bote, eh, 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 ya Llamando siempre de este, eh, eh, ya Llamando siempre de este, eh, eh, ya Mirada, eh, 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 ya Mirada, eh, 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 ya La pinta y en la bote, eh, 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 ya La pinta y en la bote